La violencia de Yerjora. Se filtraron audio de Yerjora amenazando a sus dirigentes por los malos números electorales. Alarmado por los resultados de las encuestas que financia su propio gobierno, el candidato gobernador, Martín Yerjora, explotó contra dirigentes de su armado. Y claramente organizando. Algunos hasta tienen vergüenza de compartir en una publicación, poner un me gusta, mandar una foto, mandársela a los amigos. ¿Qué? ¿No pueden defender lo que hicieron ustedes? ¡Tanta cobardía! ¡Ah, no! ¡Qué pedo! Fuentes de esa provincia comentaron a data24.com.ar que de cara al próximo domingo electoral, el nerviosismo del candidato gobernador se explica por los resultados de las encuestas y por los fracasos que viene protagonizando. Vino el domingo 18 de junio a la ciudad de San Francisco, su ciudad natal, de la cual fue intendente en dos ocasiones, e hizo una caravana. No fue nadie. Tuvieron que poner como 50 autos de gente propia de otros lados para hacer bulto. Sin la responsabilidad y sin que ninguno de ustedes se ponga de mamá y al otro. Parecería que, no sé, que ya el resultado está, como ahora con dos o tres. Bueno, los resultados no están hasta ni en ese punto. ¿Está claro? ¿Y a ustedes qué les duele? ¿Qué hicieron el resultado? ¿No tuvieron el domingo? ¿A dónde están? ¿Estábamos a ganar más otro? ¿Solos? ¿Solitos? ¡Absolutamente nada! ¡Nada! Con ese compromiso de cobarde. Si se van o se pierden, ya no lo decido yo. Es la voluntad divina del voto popular. Creo que no le están poniendo nada. Y eso es lo que se ve. Sucedió, además, algo no previsto en los pronósticos electorales. Algunas de las encuestas, recurso del cual Charjora es un obsesivo, empezaron a acortar el margen con Luis Juez. Incluso algunas lo dan como perdedor. Esas pequeñas diferencias de puntos es un detalle que sienta mal en el candidato, que gastó más de 430 millones de pesos solamente en publicidad en redes sociales. Si Martín Charjora trata así a sus propios dirigentes, ¿te lo imaginás gobernando la provincia de Córdoba y con poder total?